Muy buenos días para todos y todas. Nosotros también estamos enamorados de Ituzaingó, querido Alberto, y de tu trabajo y del esfuerzo que hace tantos años, en las buenas y en las malas, le venís poniendo para transformar en una de las flores del oeste a esta ciudad de nuestra provincia, que tan bien gobernás, que tan bien llevas adelante, que tanto orgullo te genera a vos y que tanto respeto nos genera a nosotros, sabiendo que vos, que Pablito, que Marta, que debe andar por ahí, no la vi, que Robertito y que todo el equipo que lleva adelante y obviamente el trabajo de Ituzaingó lo hace convencidos de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir mejor. Hoy estamos dando un paso fundamental. Estos dos puentes que hace menos de un año eran un sueño, eran una idea, eran una charla de café o eran un papel, que se suman, como bien decía Alexis, a un paquete de 15 puentes en el Sarmiento, pero a un total de 100 puentes que dos empresas del Estado, Tandanor y Ferrocarriles Argentinos, bajándole costo al Estado, no solamente son rápidos y eficientes, son más baratos que esos que se licitan de otra manera. De alguna manera nos permiten unir el norte y el sur de Ituzaingó. En un momento muy especial, en un momento en el que, como decía Alexis, la Argentina que venía derrumbada, lastimada con su tejido económico y social precario por el fracaso del gobierno anterior, se encontró con la pandemia y con la dificultad de tener que enfrentar esa caída, ese derrumbe con las poquitas herramientas que le habían quedado al Estado. Y acá viene la primer discusión sobre la construcción de nuestro país. Hablamos de Tandanor, una empresa del Estado. Hablamos de Ferrocarriles, otra empresa del Estado, o de Trenes Argentinos, otra empresa del Estado. Hablamos de los respiradores garantizados a lo largo y a lo ancho de la Argentina y hablamos del Estado extendiendo la mano para cuidar. Alberto hablaba de 70% de cloacas para Ituzaingó y hoy hablaba de AISA, otra empresa del Estado. Es el Estado el que puede proteger al conjunto de la sociedad en las grandes crisis y en las grandes pandemias como la que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo. Es el Estado protegiendo y no esa idea de que cada uno a la buena de Dios se la puede arreglar individualmente. Imagínense si cada uno tuviera que conseguir que la cloaca llegara a su casa, tuviera que conseguir que el respirador estuviera en su cama de hospital y podríamos poner miles y miles de ejemplos. Sería imposible. Es el rol, la responsabilidad del Estado la que de alguna manera debe garantizar el piso mínimo de bienestar para empujar lo que nosotros llamamos la movilidad social ascendente. Que cada argentino tenga su salud, su seguridad, su trabajo, su transporte y a partir de ese piso de oportunidades poder construir su camino por su esfuerzo y por su talento para ser mejores. Lo mismo con la educación como piso de la movilidad social ascendente. Una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva que nos permita que nuestros hijos accedan a la universidad es también un piso que nos permite que en la igualdad de oportunidades no importa en qué hogar nazcan nuestros hijos, tengan la posibilidad de desarrollarse y de crecer. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en definitiva es eso lo que se discute en los próximos meses en la Argentina. Si el Estado protege y cuida a los argentinos o si le hacemos caso a aquellos que creen que el Estado no es necesario, que cada uno se la puede arreglar individualmente. Pero eso sí, también tenemos que tener conciencia de qué Estado construimos. Y en ese sentido yo quiero dejar para la discusión de a qué va cada uno al Congreso a partir del 10 de diciembre, un tema que no es menor. Porque hoy inauguramos estos dos puentes y estamos comprando nuevos trenes y estamos haciendo las cloacas y estamos extendiendo la red de agua, 3.000 kilómetros de redes se están haciendo este año. Y estamos haciendo túneles y estamos recuperando y volviendo a las vías, trenes que hace 50 años se habían dejado abandonados. Pero en el medio hubo que tomar tres decisiones, tres leyes que casi ni se discutieron, que pasaron desapercibidas, algunas sin el respaldo de la oposición, que fueron las de renegociación de la deuda. Porque el presupuesto de la Argentina no es infinito. Para poder hacer estas obras, el año pasado hubo que renegociar la deuda. Para poder hacer estas obras y seguir haciéndolas, tenemos que renegociar con firmeza también la deuda con el fondo. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar de qué lado va a estar cada fuerza política en el Congreso. Si del lado de aquellos que preferimos pagar a más largo plazo la deuda, pero invertir en agua, en cloacas, en trenes, en hospitales, o aquellos que dicen hay que pagar rápido porque tienen amigos en los fondos de inversión y en el fondo monetario a los que prefieren representar. Nosotros vamos a representar a los argentinos que viven acá, que trabajan acá, que sueñan acá, que crecen acá y que merecen tener esas obras que se dejaron de hacer. Porque en los últimos cuatro años, entre las obras y la deuda, eligieron la deuda. Entre los jubilados y la deuda, eligieron la deuda. Nosotros vamos a septiembre y a noviembre convencidos de que entre la deuda y las obras, elegimos las obras. Entre la deuda y las escuelas, elegimos las escuelas. Entre la deuda y los argentinos, elegimos a los argentinos. Porque son los que crecen acá y son los que le van a dar futuro a nuestra patria. Por eso les pedimos, ni un paso atrás, miremos para adelante. Ni un paso atrás, sigamos recorriendo este camino. No volvamos al pasado de endeudamiento y pobreza. Miremos al futuro de desarrollo, de crecimiento, unidos y vacunados, para volver a vivir en la Argentina que queremos. Muchas gracias.